¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estoy haciendo una cosa súper arriesgada. Han pronosticado tormentas, rayos, truenos, lluvias, inundación, diluvio, todo. Y yo he venido a ver una feria medieval. Sí, una feria que está por mi trabajo. Sé que he tenido que regresar a esta ciudad. Cosa que no me hace ninguna gracia, pero sí tengo mucha curiosidad de ver la feria. Así que vamos a tratar de verla rápido, así como quien no quiere la cosa, y regresar a casa antes de que caiga el diluvio. ¡Cruzamos los dedos! Porque tengo el auto lejos de donde está la feria. Estoy como a tres, cuatro calles, así que... Bueno, el cielo no se ve tan mal. Tiene buena pinta. No está negro, está como gris, gris clarito. Así que eso es una buena señal, creo, ¿no? He encontrado dónde dejar el auto. Esto es muy raro. Yo creo que aquí no se puede aparcar, no sé, voy a fijarme. Y enseguida nos vamos a ver la feria. He venido solita porque mi esposo está trabajando. Va a venir más tarde, así que yo digo, ¿por qué no voy a poder ir? ¿Por qué estoy sola no voy a poder ir? Sí, me mando para la feria. También sola podemos hacer un montón de cosas. Como mucho me tomaré una cervecita nada más porque tengo que manejar, conducir. Y ya, a ver, quiero comprarme jabones naturales para el rostro. De avena, de aloe, esas cosas vengo buscando también. Y un tecito moruno, un té árabe que me encanta. Así que vamos a ver si hay. Así que vamos a ver si hay. Así que vamos a ver si hay. ¡Gracias! Encontré los jabones que buscaba La leche de burraseñora Miren cuántos hay Un tipo de jabón Encontré mi jabón Que tanto estaba buscando Pero no de avena Sino un jabón De bambú Ya les enseñaré en la casa Dicen que es bueno para piel sensible Y esas cosas Bueno, ahora no sé por dónde irlo Estoy perdida Hay mucha gente Quiero tomarme algo Pero está todo tan lleno Que no sé dónde me puedo sentar Ha estado muy bonita la feria He visto poco nomás Voy a quitar esto He visto solo un poco Ya que había mucha gente Y a veces cuando hay Mucha gente pueden robar también Así que tenía que estar cuidando Mi bolso y el móvil El celular, el teléfono, eso Ahora estoy en el lobby de un hotel Bueno, en la terraza de un hotel Tomándome una cervecita Así pequeñita nomás Y cerquita al auto Por si empieza a llover Ya estaré cerca para correr Conseguí mi jabón Digo, ya se los voy a enseñar En la casa Y esto es lo que me han servido Aquí en el hotel Una cervecita Y unas papitas fritas Están muy ricas No sé, esto sabe como a jamón Necesitaba salir He tenido un mes Durísimo de trabajo He acabado ayer Y hoy empiezo otro contrato Pero más ligero Y ya sin tanto calor Aunque ahorita está haciendo calor Pero ya se acaba Ya llega el otoño Y bueno, hoy me han pagado Yo soy medio tacañita Cuando me pagan De todas maneras Necesitaba parar un poco Distraerme Ver cosas Aunque no esté mi esposo conmigo Salir un ratito A distraerme A que la mente Cambie de chip He tenido, ya saben Algunos problemitas También con YouTube No con Araceli World Sino con otro de mis canales Y he estado muy molesta Y también he estado Impulsando mi cuenta de Facebook Mi página Araceli World En Facebook Que también me pueden seguir por ahí Bueno Dicho lo dicho Me voy a casa ya En cualquier momento También llega mi esposo a casa Me va a llevar hamburguesa Porque yo quería comer algo acá Picar algo acá Pero todo estaba tan lleno Que imposible Imposible pedir algo Así que me regreso con la panza vacía Solo con mis papitas Me regreso a la casa Y ya comeré un burger Cuando llegue Voy a llegar casi junto con mi esposo Pero ya está bien He estado como unas dos horas aquí Pero ya me tengo que ir Porque mis perritas están solas Puede que empiece a tronar Y no me gusta Que ellas estén solas Cuando hay truenos Miren Este es el jabón de bambú Dice Fabricado En Marsella No sé O de jabón Así dicen ¿Qué significa esto? ¿Saben? Huele A jabón Pero No sé decirles Cómo huele el bambú Me costó 3 euros Amo estos jabones artesanales Creo que siempre que hay Una medieval Lo primero que hago Es venir a buscar Esto Esto En todas las medievales Siempre me llevo jabones naturales Esto no tiene químicos Para nada Y con esto Yo me lavo el rostro Cada vez que me ducho Me lavo el rostro Con estos jabones Normalmente de avena Pero ahora voy a probar de bambú Y como vieron en el video Tienen infinidad De bambú De lavanda De avena De leche De burra De verdad Hay bastantes En todas las ferias medievales De España Seguro que hay Porque lo fabrican En forma casera Bueno Ahora sí Voy a terminar mi cerveza Porque no vaya a ser Que empiece a caer Y yo no quiero conducir así Es horrible Mi auto es chiquitito Se puede ir flotando Nos vemos chicos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video